Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Dame eso papá! ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! ¡Sécalo de ahí! ¡Vamos, sígueme! ¡Ranquesto! ¡Ranquesto! ¡No dejes de espacio! ¡Cuidado, cuidado! ¿No te caes hoy? Sí, pero que si te hagan hacia... ¡Está bien! ¡Eh! ¡Ata bien! ¡Buena! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Siga! ¡Siga! ¡Siga grabando! ¡Siga grabando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Suave, tonto! ¡Suave, tonto! ¡Suavía! ¡Espira ahí! ¡Vamos, ey! ¡Sírate! ¡¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ey! ¡Bien, fué! ¡Eh! ¡Yelida, fué! ¡Eh! ¡Apenas recibes! ¡Fuelta al balón! ¡No! ¡Cuéltalo! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Abre el aire! ¡Abre el aire! ¡Abre el aire! ¡No hay corte! ¡No hay corte! ¡No hay corte! ¡Fuera! ¡Línea! ¡Línea! ¡Fue dos! ¡No hay cortes! ¡Vice! ¡King! ¡Quimero! 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 ¡Ehi! El ofre ha abierto 45 hace rato ¡Ehi! ¡Vete calidad no más! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, arriba Llegale, conquéstale, no hay tiro Cóbralo, cóbralo Está cerrado, está cerrado Vamos, Mario Vamos, gira pato, gira pato Vamos, 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 gira pato ¡Gira pato, gira pato! ¡Gira pato! ¡Gira pato! ¡Gira pato! ¡Gira pato! ¡Gira pato! Ché, disculpa, no te apoyas ahí ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Llégale! Acuérdate, Fabrega, pendura de ambos lados ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Llégale! ¡Ah! ¡Bajamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los próximos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh my God! ¡Baja, baja, baja! ¡Buenas! ¡Baja! 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 ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Bien! ¡Cállate, cállate! 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 ¡Vaya! 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 Gracias. 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 Thank you. Gracias. ¡Buenas Willis! ¡Adelante! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Gracias! 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 ¡Chico! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gr Effectiveness! ¡Gracias, gr ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!